¡Mira, estúpida! ¿Qué te dije de esas greñas mugrientas en la oficina? ¿Cuándo vas a entender que este menos piojoso le da mala impresión a la empresa? ¡Ay, ya sabes qué! Déjame trabajar tranquila. Sí, te voy a dejar tranquila. Mira cómo te voy a dejar tranquila. ¡Loca! Buenas. Qué pena por llegar tarde. Es que esto es demasiado grande y me perdí. Y la supervisora me dijo que este iba a ser mi área. Y bueno, disculpen. Mucho gusto, soy Victoria. La nueva. Mucho gusto, Marlon. ¡Ah! Eres la nueva. Yo no sé cómo te dejaron subir con ese greñero. Giu, pareces una loca. Te ves horrible y hasta feo debe oler. Te voy a decir una cosa. Si vas a estar en esta oficina y a compartirla con nosotros, recógete ese greñero porque me vas a pegar los piojos. ¿Cómo se te ocurre tratar a la señorita de esa manera? No me parecen de buen gusto tus chistecitos. Más bien, bienvenida a esta empresa, señorita. Yo le ayudo. Gracias. Camila, disculpa si empezamos mal. Quería decirte que realmente no tengo nada contra ti y bueno, para empezar de nuevo, te traje algo. Mira, quiero dejarte algo muy claro. No me agradas ni tú ni tu cabello. Así que si vas a estar aquí, espero que mantengas ese greñero recogido. ¿Me entendiste? Está bien, Camila. Si así quieres, así lo voy a mantener. Mira, estúpida. Ya te dije de esas greñas mugrientas en la oficina. ¿Cuándo vas a entender que ese menú piojoso le da mala impresión a la empresa? ¿Qué te pasa, Camila? No entiendo qué es lo que tanto te molesta. Yo estoy orgullosa de portar mi cabello así, que a ti no te guste, no es mi incumbencia. Ay, ya sabes qué, déjame trabajar tranquila. Sí, te voy a dejar tranquila. Mira cómo te voy a dejar tranquila. ¡Loca! ¿Qué haces? Déjala en paz. Déjala en paz. Estás enferma. Tranquila, mi hija. Todo va a estar bien hoy, que todo se quedará así. Tranquila, mi hija. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Mira, sé que no es mucho tiempo que vamos acá, pero quizás este es algo bonito. Ay, gracias. Realmente te has portado demasiado bien conmigo. Y eso no es todo. Tengo otra sorpresita. ¿Sí? Te voy. Ah, con qué es tu día, piojosa. Te felicito. Espero y de regalo te den una regalada para ese gareñero. Este es tu mejor regalo de cumpleaños. ¿Ah, qué te pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡No, Sheila! ¿Qué está pasando? ¿Qué reyos crees que estás haciendo? No, jefa. La verdad no creía lo que Marlon me había dicho, pero ahora al ver lo que le estás haciendo a ella, solo por su cabello, que también me va a hacer a mí lo mismo. No, jefa. ¿Cómo cree? Además, usted tenía su cabello arreglado. Y bueno, ahora se lo dejó enrular, pero igual se le ve muy bien. Sí, vio, jefa. Todo el odio que esta le tiene a ella solamente por el estilo de su cabello. Desde que llegaste aquí, esta mujer solamente ha intentado humillarme y tratarme mal. Hasta intentó cortar mi cabello. ¿También te molesta mi cabello? Yo antes lo tenía diferente, pero ahora yo me siento orgullosa de mi cabello. No, jefa. Sí, sí, tienes razón. Discúlpeme, jefa, por favor. Lo siento. Yo te acepto las disculpas, pero ahora vas a agarrar tus cosas y te vas a largar de aquí, porque no voy a aceptar nada de eso en mi empresa. Y no te preocupes, que la liquidación te la voy a hacer llevar. Lárgate. No llores. Siente tu orgullosa de lo que eres, de tus raíces y sobre todo, de lo que Dios te ha entregado. No debemos buscar a nadie, ni por su condición social, ni por su apariencia. Recuerda que así como juzgares en la tierra, así mismo será juzgado en los cielos.